Hello Youtube, bienvenidos una vez más a mi canal y yo estamos en un nuevo vídeo de Amnesia Machining for Pins y yo acabo de salir de la ducha y por eso tengo esos pelos, así que no me volváis a preguntar que por qué tengo esos pelos porque acabo de salir de la ducha y he salido de la ducha y ya sabéis que en la ducha a la gente le da por pensar en cómo se hizo la vida en la tierra, ¿no? y yo en vez de pensar en lo que todo el mundo piensa, yo pienso en mi canal de Youtube y en mis suscriptores y he dicho, pues voy a salir de la ducha y como me queda una hora de estar en casa aquí encerrado todavía hasta que pise la calle, pues me voy a poner a grabar Amnesia con estos pelos a los locos, ¿sabes? y no me pongo la gorra porque tengo un calor que flipas, está ahí la gorra, me la iba a poner de primeras pero tengo un calor que flipas y nos quedamos por aquí justo después de poner el último fusible así que tendríamos que seguir para adelante ¿Por aquí qué hay? Por aquí no he ido, ¿eh? papá, sí, no, sabemos el camino, que te calles hijo del demonio, no eres mi hijo, mi hijo ha muerto ¿os imagináis que ahora haya muerto de verdad y que sea... hombre, tiene pinta de ser su fantasma, pero no sé, es... no sé por dónde estoy yendo y no sé si es por aquí ¿qué cojones acaba de pasar aquí? no sé dónde ando no sé no te muevas, por amor de Dios, no te muevas, que no te entren los ojos voy en... bueno, ya está te diré, Amnesia, te voy a tumbarte un rato, eh, Amnesia, mira a tu hermano cuántas veces os he dicho que no juguéis en la bodega ¿qué narices? madre mía, soy como más blanco, ¿no? me estoy viendo, o sea, no tener el pelo en la cara hace que sea más blanco es flipante, vale, era por aquí no sé qué vuelta más tonta he dado te dije que vendría déjame escuchar esto, mujer extraordinario, algo extraordinario tú... y tú lo conseguiste todo vaya por Dios, amigo, has estado muy ocupado es increíble vale, muy bien, tío ¿quieres un pin? ¿una chapa? yo voy a girar válvulas que me mola me mola muchísimo girar válvulas oh, qué flow no tenía pensado que se iba a abrir esta cacho de puerta no la puedo cerrar, ¿no? no ¿y esto? un momento, ¿y esto? joder, quiero tocar tantas cosas a la vez que no... no aquí pasa algo ah, coño, aquí hay una palanca uy, uy, uy que me voy ¿dónde voy? ¿eh? what the fuck esto sigue sin moverse oye, ¿qué cojones? se ha cerrado esa puerta no ahora joder su madre a ver qué pasa no me toca esta válvula no me toca esta válvula, de hecho y ahora puedo salir aquí por favor joder qué madre rello madre de esa zona macho ala ¿aquí está el sitio? qué coño qué coño tienes, piba no, no eso es muy vulgar y muy soed no es propio de mí esto, ¿esto qué? esto nada hay una luz aquí una luz al final del túnel a ver si abre esto ¡oh! más vino joder, qué raro, ¿no? uy, va que hostia le he dado a los libros no hay nada ¡silla! ¡molestas! a la mierda la silla joder, más vino qué extraño no hay nada aquí no hay más que vino y vino y vino y vino y se fue ¡pua! qué guantazo, chaval vino se fue no sabía lo que quería hacer era una chica indecisa collar cuello y soga vaya menuda fanfarria en TV en TV Times publicaron que era una ocasión espréndida los banderines los bailarines estaban estaban por todas partes y la fanfarra estalló un día de orgullo para toda la familia fanfarria fanfarria es como ¡viernes! como hoy es viernes ¿sabes? pero me la suda mucho la verdad porque a mí me da igual a mí como si es lunes me la traigan al papario papario estamos en una fábrica no sé es lo que veo en el dibujo y es lo que digo no sé no sé no sé será muy largo este amnesia no sé pues a ver no puedo volver ¿no? cositas ¿qué hay por aquí? quiero cositas cositas nuevas y cositas viejas más vino joder que raro en serio o sea voy a estar con el con el puto chiste todo toda la serie por aquí no se puede abrir no se puede ir mejor dicho ya voy no me cuelgues espera voy a encender luces que la luz es buena la luz la luz quiere despachos de la fábrica todos los indicios de una gran plantilla pero ninguna señal de vida es como si alguien hubiera hecho el esfuerzo de crear la ilusión de un complejo industrial pero sin examinarlos de cerca esta fachada sin examinar si examinamos de cerca esta fachada vemos que todo es falso debo dejar a un lado mis preocupaciones calmar la inquietud de mis extrañas y de mis extrañas entrañas no se leer y seguir por mi camino ya voy joder tengo visiones que compartir contigo pero necesito que se me que me suelte la mandíbula y que me quite la corteza de los ojos purifícame mandus que mis sentimientos y mis palabras puedan embellecerse muy bien tú estás tú estás como una puta cabra no sé quién eres pero hay otra ha volado el cerdo pobre cerdo aparta de mí no quiero ver más cerdos en lo que queda de serie y eso que no me han perseguido todavía en el momento que me persigan voy a pasar mal que se oye ópera lo mío con las sillas es pura manía ya no me gusta la ópera bueno sí me gusta la ópera pero es que depende de la ópera pero es que esta ópera es como muy muy creepypasta ¿no? 1 de mayo de 1899 pero y si pudieran levantar y caminar como hombres y si la fiesta se equiparan así cantarían encontrarían su propio dios yo he visto estas cosas y te digo y te lo digo ahora no no lo harán pero aceptarán de buen gusto la fidelidad a un dios y la adoración como tal en ese sentido no difieren de las masas son muy parecidos a nosotros una vez trasladados este umbral irrevocable comprendo que estamos demasiado encantenados y necesitamos ser liberados para liberar al hombre cortamos al hombre para poder cruzar la gran línea evolutiva primero habrá que trazar habrá que trazar en el suelo para liberar al hombre cortamos al hombre no me mola eso entre eso y hay un cerdo hijo de puta ¿no? ¿me está persiguiendo? ¿y por aquí qué hay? ya me están estresando joder hermano calla eso ¿dónde está? cállalo no me gusta nada aquí está cállalo tío no hay nada en serio entro aquí más cajones joder los cajones una nota 22 de agosto de 1899 en américa habrán de construir ciudades que lleguen hasta el cielo a mi me parece una locura pero quizás sea simplemente porque se trate de una nación sin historia caminamos sobre nuestras historias caminamos sobre nuestras historias están están compactadas sobre el telar que se encuentra bajo nuestros pies nuestros pies los ingenieros que contratamos hablan de ello hablaban de ello hablaban de cómo construir los trenes subterráneos muchas veces se encontraban túneles más viejos que cruzaban la capital que palacio yacen enterrados bajo nosotros estamos excavando cuando más cavando más y más estamos excavando cavando más y más y aduendrándonos de lo que de lo que encontramos mi arquitecto afirma que en el centro del planeta hay una gran bola de hierro el huevo del mundo o sea que el mundo tiene huevo me está diciendo aquí mi amigo hay tu cordura men hay tu cordura cierra el cajón hay tu cordura así que me está diciendo aquí mi querido juego amnesia que me está gustando bastante por cierto las cosas como son que en lo más profundo del mundo hay una gran bola de hierro muy bien en vez de una bola de fuego una bola de hierro y aquí no sepa que entro si no hay nada voy a cerrar esta puerta a la mierda no me fío ni de mi sombra ábrete es esa no otra nota estoy de leer 11 de octubre de 1899 integrado a los últimos conocimientos de la química utilizando niveles bajos de laudano ledivado para dominar el producto incluso antes de que comience el proceso esto significa que cuando los arrastramos desde el redil de confinamiento hasta la línea es menos probable que dejen de llevar por el pánico y dañen los componentes de las máquinas los productos o incluso a sí mismos esto significa que cuando los arrastremos desde redil ¿están hablando de cerdos? ¿puede ser? esta sección de la cinta está cubierta de goma y se mantiene bien iluminada para mantener altos los ánimos pues hemos descubierto que la adecuada ubicación de gramófonos y de sencillos tubos de ampliación de ampliación amplificación alrededor de la línea nos ayuda a amasar el producto a través de la música para este fin vemos que Debussy es especialmente eficaz Debussy será algo de música clásica ¿no? supongo debemos suponer no me gusta que cambie la música tan cuidado bombas de combustible sustancias volátiles en uso materiales altamente corrosivos es necesario llevar protección si pues aquí voy a pelo chaval vaya aunque créeme no son los químicos lo que me preocupa ahora mismo es sangre desteñida en el suelo y cerdos joder bien muertos en el carruaje y ahí hay otro cerdo esta puerta sigue sin abrirse cerdo cochino eres un cochino oye ¿qué le pasa a la cámara? se está buggeando por esta zona ¡eh! hay una válvula menos mal que ya no se huele a la cámara le hacía una cosa muy rara mi diario gasolinera parece una especie de gasolinera he visto demostraciones de automóviles en el taller del señor Jarman eh Jaram y del señor Simon pero aquí huele raro esto no es petróleo de eso estoy seguro eh algo me dice que esta máquina es importante ¿la puedo tocar? no la puedo tocar aún tengo que hacer qué asco ¿qué es esa sustancia negra? ¿qué? ¿en serio voy a poder abrir esta puerta? no ¿y esta? está todo atrapado ahí no puedo hacer nada por aquí había otra puerta vale me salto las vallas a lo parkour yo antes hacía parkour bueno si ya lo he contado pero para los suscriptores nuevos que estáis en el canal yo antes de subir vídeos a youtube hacía parkour pero hice un mortal para atrás me jodí la rodilla y me achanté y digo que os den por culo a todos y me hice youtuber mira otra nota estoy de leer ¿notas en el episodio de hoy? 28 de septiembre de 1899 dicen imagina que un día una máquina empezara a pensar como un hombre como si eso fuera algo deseable uno podría llegar a presumir de crear un hombre que se desarrolla como los cerdos hombres y mujeres a cuatro patas en celo eyaculando por las calles estas asquerosas y pequeñas misivas callejones y canales que fluyen libremente con los verdidos descuidados de su unión el aire espeso por sus gemidos de lujuria cuerpos desbordándose con sus propios efruvios hemos creado un mundo donde el hombre está tan terriblemente envilecido que esparce sus semillas sobre los transeúntes y a pesar de todo esta es la condición que buscaba babaje no es esta la máquina que deseamos una entidad así no sería más que una deidad no arrollaríamos ante ella adorarla no vamos a tallar es que me pongo muy nervioso a la hora de ver no vamos a tallar dioses para reñir y fornicar deberán existir para limpiar el mundo y liberarnos rechazo a babere igual que rechazo a estos hombres del gobierno dejemos que los cerdos cupulen en las alcantarillas mientras puedan los sacaremos de ahí pronto les ayudaremos en su ascensión o sea aquí los cerdos venga poli nada tira para tu puta urgencia que más jodio la mía saque los cerdos que están crazy en todos lados ¿no? hay una ventanica agáchate tatán y vuelve te agachas tatán estoy en la puta calle de nuevo joder que calle más inóspita mira esta es la zona de antes está bloqueada efectivamente bonito cielo eh muy bonito no es tan bonito que no vea nada y que la música cambie tan repentinamente la verdad es que me acojona bastante el asuntillo que poco se ve tío venga papá vamos a subir a este arriba se ven más cosas ¿dónde quieres subir hijo de mi vida? a ver un momento a la mierda ahora se tiene que ver ahora sí coño eh que ¿por dónde hijo? de puta soy un perro ladrar espera que se me iglesia de San Dush 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 mi diario órdenes sagradas esta iglesia está conectada a la planta que extraño sin embargo las puertas las puertas cerradas alrededor de la gasolinera sugieren otra ruta hacia la zona principal de las instalaciones el camión me bloquea el camino es como si el saboteador supiera que iba a considerar esta entrada alternativa iba hijo de puta oportuno me ha jodido toda la life y por aquí a ver cuidado si no me como la puta puerta no puedo quitar los barriles estos oye 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 falol falol relaja la mortaja eh que me estás poniendo muy nervioso que es esto que dices que por que me llaman que dicen no se enteran ni del nodo esta gente un bote extraño creo que esta lata encaja en la bomba de combustible que he visto antes desde luego desprende el mismo hedor fétido y malsabuno no voy a pensar en lo que he visto antes en la jaula no la jaula que me acojonó en el episodio anterior no volveré a mirar en esa oscula sala de máquinas tengo una misión más urgente y quizás la oportunidad de acceder a Sandustan o sea que tengo que llevar opa voy a llevar esta caja al sitio de antes no veo nada vale gracias estirate para allá ahora vente para acá como mola pero sigo sin ver nada y el asunto me acojona ir con una caja corriendo sabiendo que los cerdos en este juego son mal joder voy a tener que me ha hecho esta puerta que he cerrado antes por miedo han golpeado la puerta a ver si yo vale uy pensé que se me había bulleado la caja tío sube ahí la he mandado ahora gira como me mola girar las válvulas en este juego tío es mazo gracioso pero ahora que tengo que hacer con esto joder su padre que tío que cojones está pasando no veo nada que pasa que pasa que está pasando tío que está pasando gira cojo gira que pasa que pasa que nervioso me estoy poniendo huida rápida ay señor de todo lo bueno y sagrado debo escapar coger este bote y su contenido putefracto y huir de este lugar antes de que regrese este monstruo ese es mi hombre me dirigiré a la iglesia aseguro que ese abominable no puede penetrar en el terreno sagrado bueno encima mi personaje es creyente tócate los huevos que cojones tío vámonos ya vamos porque tienes que rellenarlo todo joder cógelo madre del amor hermoso tío maldita sea maldito suspense de mierda cierra la puerta joder me piro joder hermano joder primo joder Mike joder todo el mundo no sube por el amor de dios o sea como para tener yo que la mierda caja no me jodas caja como para tener que huir yo de un cerdo ahora mismo vale que ha pasado ha sido ha sido la caja tío me cago en la que miedo tengo en el cuerpo ahora mismo por favor y esto donde lo tengo que llevar si no me he enterado esto que es esto lo dejo en el camión o donde lo dejo madre del amor hermoso tío que putos nerviados son todos eh he tirado una nota joder programa de entregas como vamos a cumplir con estos malditos programas de entregas si si el equipamiento básico que nos han entregado ni siquiera cumple la función para la que se ha diseñado estos malditos camiones modernos solo recorren una fracción de la distancia que recorría mi viejo cuatro latas antes de quedarse sin gasolina el capataz dice que no importa pues hay muchas bombas para repostar al otro lado del muro de la fábrica pero al final acabas arrastrándote en el depósito desde el camión hasta las bombas más cercanas para repostar y la del almacén vuelve a estar vacía no puedo pasarme el día girando la manivela del cigüeñal para luego descubrir que el depósito está vacío bueno a paseo por hoy ya va bien no voy a la cama tampoco es que es que haya alguien esperando entrar al maldito cementerio Harry si recibes esto nos vemos en el de Inshon Templar para tomar una copa tío y el bidón putos cerdos coño ya que pasa ya dejadme en paz por favor tío tío y el bidón no me jodas bidón me quiero morir te lo juro me quiero ¿dónde está el bidón tío? no el bidón el bidón el bidón salta o sea el bidón bidón no me lo puedo creer tal vez yo que sé magia potagia magia borrar bidón 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 altito bidón esta puerta está cerrada que calor tengo y me estoy estresando ¿dónde está mi bidón? tío tal hostia le he metido al bidón o sea que lo he mandado a cuenca anda coño si estaba conectado ya en el camión que tonto me voy tío que tonto soy estaba conectado al camión y yo buscando al puto bidón como un retrasado por aquí papá ven a verlo ¿saldrá del cascarón? ¿nos podemos llevar a casa? sí cariño creo que podemos hijos de puta ese pájaro nos pertenece vais a dejar a una pobre pajarita sin su hijo muy bonito todo hay un niño llorando ahí no me interesa para nada entrar otro cerdo enterrado en una tumba no sé qué tienen en contra de los cerdos en este juego tío mira fíjate chaval oye tú no eres un cerdo me piro que la música está cambiando no tengo miedo tengo miedo tengo miedo no tengo miedo no hay miedo no hay miedo el miedo el miedo es para los cobardes como tú Paco vale por aquí y seguimos bajando escaleras bien otra zona sí señor porque tengo estos pelos de loco ganado y vibrias creo que hay un mojito por aquí tocándome la moral lili bailando lili bailando en la mesa con los ojos encendidos este amor ardía por dentro tenía el corazón herido por el carol de este amor de su amor bailando vale me da igual pequeña lili ay señor me tenía que haber traído una coca cola un zumo un algo para beber tengo sed porque no me callo y esta zona me da mal fario toma chaval voy a hacer rapero dentro de San Juan recuerdo que nos sentábamos aquí nos sentamos vestidos de negro y lloramos rezamos inclinamos la cabeza como odiaba entonces a Dios como lo recé como lo rechacé si este es nuestro señor este cerdo que me roba la vida le negaré mi brazo crearé un nuevo Dios para todos nosotros que demencia que inconsciente si esa locura brasfema hubiera permanecido en mí estaría condenado pero incluso aquí siento como la máquina retumba bajo las banderas y sé que mi camino me está esperando o sea que el pibe este quería hacer un Dios Cerdo ¿no? ¿un Dios Cerdo en serio? o me he bañado demasiado si quería hacer un Dios Cerdo tenía mucho fuego el pibe oye lo que estoy viendo es que es que no salen bichos tío no sé que sí que muy bonito el tema de la tensión y demás pero que yo quiero que me persigan bichos no sé no me loco pero cuando juego un juego de miedo quiero que me persigan bichos 23 de noviembre de 1899 velas gemelas dobregadas a la voluntad del santo central que ilumina con su luz los rincones de la capilla pensé que podía confiarle el secreto al padre Jeremías pero es igual que los demás así que el viejo sacerdote ha ido a redir con su rebaño dice que entrará con ellos en nuestro mundo un verdadero pastor todos como putas cabras en vez de cerdos jajaja que no me asustáis ya así mucho ruido mucha perro ladrador poco mordedor guapos es que aquí no sale nada o sea ya está bien ya está bien que me den un susto por favor que me persiga a alguien que me enviolen el orzo mucha máscara de cerdo pero ningún cerdo persiguiéndome ¿por dónde voy? voy a ir por aquí si me deja gracias supongo que el camino se conectará con las dos escaleras escuchamos que me atraganto porque tengo una boca seca están todo el mundo locos o sea dicen que este dios es un necio asqueroso y que necesitan un nuevo dios y seguro que los tontos estos hicieron alguna cosa mala que bonito que bonito que recibimiento espera que voy corriendo no te vayas que me quiero asustar por una puta vez en este juego joder los cerdos eh y el piano piano no sé dónde eh está allá de arriba a ver pero no veo quién toca las teclas el dios cerdo es gracioso porque es imposible o sea nada nada oye calla ya guapo eh what the fuck una pista críptica una especie de mecanismo que sin duda es algo secreto e infernal es gracioso porque estamos en una iglesia vale la respuesta está claramente en el que la respuesta está claramente en que el candelo no está pero por qué esto es incomprensible por qué esconder máquinas secretas en un lugar de culto y dónde están los fieles por qué hay marcas de arrastres alrededor del altar como si alguien hubiera estado tirando de otra o alguien también no me preguntes yo sé lo mismo que tú colega por aquí se pudo ir joder gracias por dios callarte gracias por dios no 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 joder me he quedado tosiego con el reflejo de un coche que ha pasado sabes que gracioso tampoco sabes bueno tío una pala para dar a alguien en la cabeza bueno gente lo vamos a dejar por aquí que llevamos ya media varita así que nada espero que os haya gustado y nos quedamos rezando al dios cerdo saludo y hasta la próxima gente adiós gracias por dios